Se te nota cuando me hablas Se te nota en la mirada, sé que aún me amas Sé por qué al verme tiemblas, sé que viajo entre tus venas Sé que soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí Y que no eres feliz Si no es junto a mí Si no me tienes a mí Sé que nadie logrará borrarme de ti Yo soy con quien tú sueñas y por quien te desvelas Aferrado a tu almohada, extrañándome No soy la que desea, soy tu luz y tiniebla Y no sé por qué a mí Aún recuerdas que en las noches solo nos vestía el cielo Y no existía el tiempo Solo yo puedo llevarte A tocar el infinito, sé que soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí Y que no eres feliz Si no eres junto a mí Si no me tienes a mí Si no me tienes a mí Sé que nadie logrará Morarme de ti Yo soy con quien tú sueñas y por quien te desvelas Aferrado a tu almohada, extrañándome Yo soy la que desea, extrañándome Yo soy la que desea, soy tu luz y tiniebla Y lo sé por qué a mí Me haces falta también Me haces falta también No soy la que desea, extrañándome No soy la que desea, soy tu luz y tiniebla La, 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 la